¿Qué tal? Les saluda Carlos, vamos a realizar el análisis de los movimientos que hemos tenido esta semana y oportunidades que podríamos tener en las últimas sesiones de trading. Aquí tenemos al euro noramericano, a lo que tenemos que tener cuidado es con las declaraciones que estamos teniendo tanto de la guerra comercial como otras declaraciones del presidente de Estados Unidos referente a la reserva federal y tasas de interés. El día de hoy tuvimos ciertas declaraciones y tuvo un fuerte movimiento el mercado, aquí vemos esta vela durante esas declaraciones y eso se dio a través de diferentes instrumentos, también lo tuvimos en el oro por ejemplo, aquí lo tenemos lo tuvimos también en el petróleo crudo, por lo que debemos estar atentos nos estamos concentrando en trades intradía y a corto plazo estamos ajustando rápidamente el stop y cerrando parcialmente la posición, una vez que tenemos suficientes ganancias. Hemos visto un movimiento, a pesar de la baja potabilidad, hemos visto un movimiento interesante en dos divisas, uno de ellos es la libra esterlina, un movimiento bajista, como habíamos dicho a inicio de semana que nos íbamos a concentrar, el movimiento bajista en la libra esterlina y también hemos visto un movimiento interesante en el dólar americano y en japonés ha tenido un movimiento alcista prolongado, tuvimos aquí una reversa y lo más importante es que si vamos a la gráfica diaria, coincide con niveles importantes donde se realizó fuerte venta y dio origen a este movimiento bajista, lo cual hace esas señales más fuertes todavía y nos hemos estado concentrando en trades. En estos pares, como el trade que habíamos hablado de la semana pasada aquí en el dólar americano franco suizo, que era el mismo caso al visitar estos nuevos máximos donde se dio esta corrección en la gráfica diaria, tuvimos esta vela martillo invertida si nos vamos a la gráfica de una hora, aquí tuvimos una clara señal de reversa tuvimos, después de haber tenido varios días, un movimiento alcista que inició en estos niveles, tuvimos aquí señales de venta institucional con la última falsa aceleración del precio y aquí estuvimos realizando trading el viernes pasado frente a un grupo de traders y aquí fue nuestra entrada para una venta corta, el objetivo era la media móvil de 200 superiores ese es el trade que realizamos, aquí está la entrada aquí está la salida y el número de pips fueron alrededor de 97 pips de ganancia y estos son algunos de los trades que hicimos y que nos reportaron los traders que asistieron a la sesión de trading en vivo nos seguiremos enfocando en esas divisas que son las que tienen mejor movimiento si nos vamos a la gráfica diaria, vemos la libra esterlina superó ya los mínimos del rango, tiene 3 días con un movimiento constante bajista ha tenido correcciones al final de la sesión y eso ha dado oportunidades en la sesión americana pero en la sesión europea, definitivamente es el inicio del movimiento bajista lo que hemos tenido y eso es lo que estaremos buscando y en el yen japonés, ahora que tuvimos esta reversa durante el día estaremos buscando posiciones también bajistas en la gráfica de 1 hora y 15 minutos otro trade que tuvimos de muy alta probabilidad fue en el petróleo crudo justo durante el anuncio de inventarios de petróleo crudo que es este que tenemos aquí durante el anuncio de inventarios de petróleo crudo tuvimos una explosión de precio bajista pero resultó ser una sacudida para inducir de entrar en venta corta se recupera la vela de 15 minutos y cierran la parte más alta tenemos un incremento de volumen veníamos ya con un movimiento bajista constante aquí por hoy el trade institucional para cubrir sus cortos y aquí nos dio una entrada para un trade alcista el día de hoy tuvimos incluso la señal de confirmación cuando el precio regresa a sus niveles no hay mucho volumen y tenemos la continuación del movimiento alcista este trade detectando aquí las huellas del trade institucional también nos dio un magnífico trade alcista en el petróleo crudo y eso es lo que tenemos para las últimas sesiones de esta semana ¡Suscríbete al canal!